Magic, sube, baby, yo que tú no la comparo No me la compares, es ubica de to' el ponche de amigas Sale pa' la calle, de todas ellas lucen la más fina Cala gigantito, con guillemita, quiere aparentar Llega fuego y te va a quemar la linda perma Un palo le gusta lo malo, y ella tiene todo lo necesario Ella sale zafa buscando los paseres, no grito a comillas quiere La envidia en las mujeres, pa' que se la dijo Es lo que ella quiere, no me la compares Ella sale zafa buscando los paseres, no grito a comillas quiere La envidia en las mujeres, pa' que se la dijo Es lo que ella quiere, no me la compares No te compares, pero tú me alquilles Todo lo que tú haces que se sabe, sabe, tú eres la bella Y la única que a mí me entiende, cuando la devora ella se enciende Ella trae de poco, tiene la bebida o una moña Ella se desnuda y se adueña, de todo el cuarto Dándome y haciéndome, todo lo que le pido a ella me compláceme Ella sale zafa buscando los paseres, no grito a comillas quiere No me la compares, no grito a comillas, no grito a comillas La envidia en las mujeres, pa' que se la dijo Es lo que ella quiere, no me la compares Ella sale zafa buscando los paseres, no grito a comillas con ella quiere La envidia en las mujeres, pa' que se la dijo Es lo que ella quiere, no me la compares No me la compares, es única de todo el ponche de amigas Sale pa' la calle, de todas ellas lucen la más fina No me la compares, no grito a comillas con guillemichas Quiere aparentar, ella es fuego y te va a quemar La discopre mal, un palo le gusta lo malo Ella tiene todo lo necesario Chiquito, si ya te lo dije, no me la compares, no Esto fue una nota con elegancia Diles, mi tinto, este otro más de Live Music Y adelante, tu juguetito sexual No está loca Baby, vení, al suelo, el video químico Live Music Brian, la mente del equipo Pasión, directamente desde la caja de zapatos Seguimos matando en la liga social Que me da la gana Tu juguetito sexual Ey, por volver un álbum ALX, Jesús Seguimos creciendo A Colatronic.com Double Dice Sobredosis coming soon Ay